Bienvenidos nuevamente a la serie Tashadó, Historia, Cultura e Identidad de un Pueblo Tradicional. Vamos a ver el programa número 4 de la serie, que se llama Tashadó, Trabajo Comunitario e Identidad. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a reconocer los parques ecoturísticos y como símbolo de identidad de varias comunidades en Ixmiquilpan Hidalgo y también como producto tradicional y trabajo comunitario. Como esto que tengo en la parte de atrás, en mi espalda, está hecho a partir de las cooperativas de tejedoras Ñañó. Trabajo Comunitario Qué bueno que nos visita en esta serie Tashadó, Historia, Cultura e Identidad de un Pueblo Tradicional. Estamos en el programa número 4, Tashadó, Trabajo Comunitario e Identidad. Y bueno, nos acompañan en el panel el ingeniero Humberto Pérez Pérez, muchas gracias. El señor David Pérez Ortiz, ambos pertenecen a la comunidad de Tashadó. Y nos acompaña el doctor Carlos Mejía Reyes, académico de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a mantener la charla con ellos y bueno, también con el público. Les invitamos a dejar sus comentarios sobre el tema en los correos y las redes sociales que van a estar enunciadas a lo largo de toda la transmisión y grabación de este programa. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues empecemos. ¿Qué es esto del parque ecoturístico? ¿Qué es un parque ecoturístico? ¿Dónde está el parque ecoturístico de Tashadó? Platíquenos. ¿Qué lo hizo surgir? ¿Cómo surgió la idea? Etcétera, etcétera. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y realmente es algo que nos remota hace unos cuantos años y vaya, empezó desde una idea muy básica, pero a fin de cuentas se vino puliendo esa idea y que hasta ahorita, tal cual, el parque ecoturístico ya lleva alrededor de ocho años cimentado, ya con bases, ya con una asociación, con una sociedad cooperativa y ha crecido, ha ido en aumento, nada más que, pues obviamente con el apoyo de todos, ¿no? Realmente ha sido gracias al apoyo de la gente, ha sido gracias al esfuerzo y sacrificio de chicos grandes medianos y siempre tomando en cuenta desde sus inicios cómo es que a partir de una idea que surgió de nuestros ejidatarios mayores, pues se fue puliendo, se fue haciendo más concreta la idea, fueron pasos firmes, pero hasta ahorita va en aumento. O sea, realmente ha sido muy bonito esa experiencia. A mí me ha tocado vivirla. Ha sido muy bonito porque me ha tocado trabajar ahí, ser parte de la organización, de la planeación de algunas cosas importantes de allí. ¿Cómo que? Claro, vaya, desde una faena, digamos, un trabajo, desde que el parque inició, desde sus inicios, desde que se veía un monte, el puro cerro, a haber plantado ahí cimientos de una concentración, como ahorita tenemos una palapa, una cabañas, cosas por el estilo, la tirolesa. Me ha tocado ver todo ese proceso y he estado orgulloso y más bien me siento orgulloso porque de alguna forma veo que mi comunidad va creciendo, pero sí también la idea de hacer que tenga más presencia a nivel regional. Me parece que ha sido algo muy extraordinario porque mucho depende de uno, ¿no?, para darle el crecimiento, para darle el auge que se necesita y para que vaya creciendo, ¿no? Muy bien, entonces el parque inicia, hubo una planeación y después la comunidad dijo, vamos a trabajar a través de faenas. ¿Cómo fue eso? Este, lo que comenta el compañero es muy cierto, surgió de una idea de un ex comisario Gidal, este, porque él había emigrado y trajo esa idea igual, este, don Carlos, este, rojo, inició, se inició con la creación de un jardín botánico en la época, como en el 2000, en el 2011. Surge esa idea y de ahí, este, hubo un apoyo por parte de Semarnat para reforestación. Al paso del tiempo, en unos años, en el 2014, se inicia con ya lo que es el parque ecoturístico. El jardín botánico pasa a ser parte del parque ecoturístico, donde ya se ofrece unos servicios de senderismo con diseños de algunas estaciones para platicarle al turista. ¿Para qué sirven las diferentes especies de cactus que tenemos en el área del jardín botánico? Estamos en proceso igual de la clasificación de las plantas con el nombre científico, nombre común. ¿Y para qué sirve? Algunos son medicinales. La viznaga que tenemos ahí es la viznaga acitronera, que se hace el acitrón para la rosca de reyes. Que está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción, precisamente, ya con el tiempo igual, se construye la palapa a través de lo que era el CDI, la tirolesa, las cabañas, el mirador de las estrellas, la pista del bici de montaña. Ahora, ya actualmente, igual también contamos con la cría de peces. ¿Pero todo eso se logró con trabajo comunitario? O sea, ¿cómo participó la gente? Sí, de esa identidad que siempre se ha caracterizado la comunidad de hacer fainas, trabajos comunitarios con todo el ejidatario, porque es una zona de ejido. Se hizo ese, se ha hecho ese trabajo. De hecho, de ahí, del parque ecoturístico, en el 2017, lo pasamos a hacer como una sociedad cooperativa, para poder bajar apoyos en organismos no gubernamentales. Ahorita nos platica de eso, que suena muy interesante, suena muy, muy interesante. ¿Cómo ves, es importante la participación comunitaria en proyectos de este tamaño? O sea, estamos hablando ahorita de un parque, pero la participación comunitaria es desde siempre. ¿Pero cómo la ves, Carlos, desde la sociología? Es muy interesante la postura de los comentarios que nos hacen aquí los compañeros, porque al referirse a una comunidad como parte inicial del proceso, a partir de querer definir un ejercicio comunitario como un parque con intenciones del cuidado de las plantas, y de ahí se transformó a un ejercicio ya mucho más amplio a partir del trabajo, es que el trabajo también es un elemento fundador de identidades colectivas. ¿No? Regularmente pensamos que la identidad deriva solamente del espacio, el grupo donde nacemos, pero también el trabajo lo refuerza. ¿En qué sentido? En el ejercicio que el trabajo tiene como sentido. Es decir, ¿qué intenciones se hace con el trabajo? ¿Para qué se trabaja? ¿No? En las sociedades occidentalizadas, particularmente urbanas, se piensa el trabajo meramente desde la perspectiva que en academia decimos cognitivo-instrumental, es decir, solamente buscamos trabajar para obtener una ganancia. Pero históricamente las sociedades y las comunidades previas a la industrialización tenían una intención de trabajar, sí de obtener un beneficio material, pero también de generar vinculaciones colectivas, ¿no? Generar colectividad, generar solidaridad, generar apoyo comunitario. Pero también otra es conformar identidad. El trabajo tiene ese papel. No solamente identidad personal, porque es una forma de mostrar lo que soy mediante mi trabajo, sino también mostrar lo que somos y definirnos a partir de ello. Entonces, a partir de este ejercicio de la construcción de este pequeño parquecito que decía usted, a idearlo algo mucho más grande con intenciones más amplias, ¿no? Es una forma también de generar cohesión social, cohesión colectiva, intenciones incluso también materiales, ¿no? Pero no exclusivamente, no solamente es un negocio, sino con una intención mucho más profunda a nivel, no solamente presencial de lo que está pasando ahora, ¿no? O la ganancia actual, sino con intenciones también de rescatar a futuro, ¿no? Un bienestar colectivo y nombrarse o hacerse visibles públicamente, ¿no? Entonces, el trabajo comunitario es fundamental en este proceso, ¿no? No fue la idea solamente del señor Carlos Rojo, sino fue... Porque lo pudo haber hecho a nivel personal y quedarse con el negocio, ¿no? Sin embargo, aquí fue con una intención mucho más amplia, ¿no? Que es una... Es parte de las cosmovisiones de estas comunidades, ¿no? Que no lo logramos entender en las sociedades urbanas modernas, ¿no? Pero que por eso operan y funcionan y crecen tan rápido, a diferencia de lo que sucede a nivel individual con respecto al trabajo laboral en las sociedades individualizadas, ¿no? Entonces, la comunidad trabaja. ¿Qué hacen hombres? O bueno, en esto del parque ecoturístico, ¿qué hicieron los hombres? ¿Qué hicieron las mujeres? Parece que desde que abrir caminos, ¿no? Desde agarrar la piedrita y sacar... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las... ¿A qué le toca a cada quien? En el mantenimiento... O sea, cada... Cada ejidatario tiene un... Así como tiene derechos, tiene obligaciones. Inclusivo ya dentro del acta ejecutiva, el objetivo es igual explotar esa zona para que venga el turismo a ver lo que tenemos ahí, pero también conservando el medio ambiente. Porque igual se delimitó el área, son 128 hectáreas que comprende el parque ecoturístico. Se tuvo que hacer igual un reglamento ecológico, contabilizar las especies que tenemos ahí y de ahí empezar a reforestar, sembrando las... germinando más plantas de biznaga, de garambullo, de mezquite, huizache, lechuguilla y todas las especies que tenemos ahí. En el caso... En el trabajo es donde interviene la gente para hacer todo ese tipo de trabajo. Pero, ¿y si hablamos desde el principio? O sea, no llegaron y dijeron, a ver, vamos a agarrar y empezar a hacer las que se reproduzcan, sino yo recuerdo que había entre los testimonios que nosotros habíamos hablado, decían que... habíamos logrado obtener... decían que empezaban hasta desde acarrear piedras para abrir camino. Platícanos muy brevemente de cómo se vivió eso. Es que fueron pasos graduales, pero muy significativos. En cierta forma, lo comentaban hace rato, pero yo recuerdo algo que decían... Bueno, yo soy nieto de uno de los secretarios y ahorita me toca estar allí. Desde los inicios dijeron la gente mayor, vamos a levantar algo, vamos a hacer algo para que aquí haya después trabajo para la gente de aquí, para que deje de salir. Y vaya, la idea se fue concretando poco a poco, pero le vieron el potencial. O sea, la gente mayor de antes le vio el potencial a ese lugar y pues gracias a Dios tenemos un lugar donde caminar. Yo veo el centro de ahí de nuestro municipio. Hay lugares que no tienen cerro, pero nosotros sí. Vaya, entonces hasta por hacer una simple brecha de senderismo, pasar al lado de espinas por acá, espinas por allá, o al lado de unos garambullos. Creo que mientras uno disfrute ese tipo de actividades, porque aquí el punto es el turismo alternativo, no el convencional que estamos acostumbrados que al agua que los bañaron. No, aquí es algo alternativo que va dirigido precisamente a turistas que buscan otra cosa, que buscan la tranquilidad, la estancia con el medio ambiente. Pero así empezó. Muy bien. Vamos a escuchar un testimonio y con el señor Carlos Rojo Daniel, quien nos va a hablar del parque ecoturístico y las faenas. La idea viene de que alrededor tenemos parques ecoturísticos acuáticos, claro, centros turísticos acuáticos. Entonces aquí nosotros pues no tenemos agua para tener eso, pero decimos, vemos que pasan carros en la carretera, estamos a orillas de un camino federal. Nos juntamos con unos vecinos y dijimos, ¿qué vamos a hacer para poder detener tan siquiera algo de lo que vemos que pasa aquí en frente de nosotros? Es de ahí donde nace, decimos, bueno, vamos a hacer algo, no tenemos agua, no tenemos algo, pero tenemos espacio, tenemos plantas, tenemos cosas que pues mucha gente desea conocer, o no los conoce, pues hay que darlos a conocer. Dijimos, atracción que puede ser, pues una caminata, una tirolesa, bicicletas de montaña, es ahí donde nació todo eso para tener algo aquí en este parque, fue como se organizó para hacer esto. Todo fue a base de faenas, faenas cada ocho días, aquí participó la comunidad en general. En su momento yo fui comisariado ejidatario en ese momento, entonces yo invité a toda la comunidad, no nada más específicamente a los ejidatarios, sino que fue comunidad en general, y gracias a los compañeros, pues sí nos respondieron, venían faenas de cada ocho días, dos veces a la semana, y aquí estuvimos trabajando, y así lo seguimos haciendo, cuando nuestros compañeros, pues nos invitan a que vengamos a hacer algún trabajo, pues aquí estamos, seguimos haciéndolo en grupo. Fainas es venir a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a mover tal piedra para acá, o vamos a traer aquella plantita, lo plantamos acá, o pues así son las faenas. Bueno, pues qué interesante el testimonio de don Carlos Rojo. ¿Consideran ustedes que el parque ecoturístico es un símbolo de identidad detallado? ¿Qué tendría que ver el trabajo comunitario con esto? Bueno, creo que sí, realmente sí, desde que el parque lleva su nombre, desde que cada integrante de la comunidad, en su momento, no ahorita, pero en su momento, contribuyó con su trabajo, con su labor, a construir cada espacio, creo que sí le da, de cierta forma, esa identidad, porque se acuerdan, hay niños que hace 12 años, ahorita ya crecieron, pero se acuerdan que fueron y trabajaron, que a lo mejor, en su momento lo vieron como una faena para, para una, como lo decía aquí el compañero, una labor social, contribuían con su trabajo, y sí le da la identidad, porque hasta cierto punto, lo hace único, o sea, de alguna forma, creo que tienen los elementos, que debe de tener, para que, cualquier persona, que se sienta, se sienta orgullosa, de que, ah, ese es mi parque, ese es donde yo trabajé, donde, ahora, llegan visitantes, llegan turistas, creo que sí, de alguna forma, sí, desde chico, a grande, sí le da esa parte importante, Ingeniero, antes del corte, usted nos iba a platicar, que, este, qué pasó con este espacio, de las estrellas, donde, el mirador de las estrellas, qué sucedió ahí, con el trabajo comunitario, pues es algo, que mucha gente, le da esa identidad, porque la, porque chicos y grandes, ahí trabajaron demasiado, ahí, no, no hay acceso, para donde se, donde está colocado, el mirador de las estrellas, se buscó un lugar, donde no hubiera, contaminación lumínica, para que se pueda, colocar los, telescopios, y se pueda observar, las estrellas, entonces, contaminación lumínica, para que, lo que pasa, es que, alrededor, de, abajo de la comunidad, hay mucha, mucha luz, en la noche, y, no, y no permiten, ver bien, las estrellas, entonces, por eso, se buscó ese lugar, y se buscó un lugar, hasta arriba del cerro, donde, la gente, tuvo que, acarrear, el cemento, el, todo el material de construcción, chicos y grandes, lo llevaba en la espalda, con botes, con hallantes, eso es el, el, el gran trabajo, que, que hizo, la gente, pláquenos, que hay, una anécdota, de, de un niño, que iba con su perrito, o sea, muchachito, platíquenos, de esa anécdota, está genial, sí, este, había, un, chamaquito, como de siete años, y traía a su perro, el perro, le cargó una, así como, cargaba antes, los burritos, para cargarle, el, el agua, le cargó dos botellas, uno en cada lado, al perrito, y hasta el perrito, llevó el agua, hasta, hasta ahí arriba, donde se hizo el trabajo, entonces, fue un trabajazal, llevar, desde agua, porque no hay nada, el agua igual, sí, agua, y piedra, piedra, este, el bloc, el cemento, bloc, ok, muy bien, todo, en la espalda, lo acarrió la, la gente, muy bien, oye Carlos, y qué opinas, de, de, esto, o sea, como, como que el trabajo, este trabajo comunitario va, lo decías antes del corte, no, antes del video, va más allá, de, bueno, qué me van a pagar, no, cómo ves, este trabajo comunitario, puede darle, esta fuerza de identidad, a la comunidad, puede convertirse, esta fuerza de identidad, en un símbolo, la, el tema de la identidad, y el trabajo, tiene una vinculación, bastante interesante, con respecto al tema, que están comentando, por ejemplo, la forma, de entender, lo que somos, se construye también, delimitándose con nosotros, pero también, en función, de los efectos, de nuestro trabajo, es decir, en, en la, en la academia, no, se decía, se decía, un, un, un filósofo, llamado Hegel, no, no me voy a profundizar mucho, pero para ponerlo en comparativa, no, decía que la forma de conocer a Dios, era por medio de sus actos, no, y esa idea del, del efecto de sus actos, es como conocemos a las personas, en este caso, el efecto del trabajo comunitario, es el parque, y eso genera identidad, comprendemos a la comunidad, en función, de lo constructo que hacen, mediante el trabajo, ¿no? Este ejercicio, se conoce como, en la academia, como estético expresivo, es decir, la forma que, como se expresa un grupo, como se expresa una comunidad, o como se expresa un sujeto, es mediante sus actos, y las consecuencias de su trabajo, no del, 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 con la comunidad, o del sujeto mismo, en este caso, eh, siguiendo el discurso, que, que estamos haciendo, y bueno, de, de las imágenes que se ven de fondo, eh, el ejercicio del trabajo, ¿no? Es como una, una remembranza, del efecto que quedó, ¿no? Entonces, los agentes de esta comunidad, ven lo que se construyó, a partir de su contribución, y eso los hace ser pertenecer, y los hace apropiarse, también, de ese espacio, ¿no? Entonces, vincula, eh, comunidad, vincula identidad, vincula, eh, ejercicios de pertenencia, ¿no? Que perduran a través del tiempo, ¿no? Y que, de alguna forma, si se sigue manteniendo esta idea, que no nomás es lo que se construyó, sino contribuir a mantenerlo, mediante el trabajo, eh, para tener continuidad del, del parque, ¿no? Eso de igual manera involucra a otros sujetos para seguirselo apropiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene esa relación. Y entonces, involucra a jóvenes, involucra en esta lógica que dices, ¿no? ¿Qué, qué cosas hacen los jóvenes, o qué cosas hace la gente, ahorita que el parque está, eh, tiene un poquito más de, de, de estructura, eh, ¿cómo contribuyen en las cosas que están en el parque? O sea, si yo voy, ¿qué voy a encontrar? ¿Y cómo está contribuyendo la comunidad en ello? Es que, es algo que, que, como que, vaya, en, en, en algunos, en algunos casos, ya, las personas mayores, eh, a sus hijos, nietos, les inculcan ese, eh, ese patrón de que, pues hay que ir a, a trabajar, a, a, al parque, eh, contribuyen de, 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 de una forma, eh, vaya, un poco, eh, lo hacen, colectivamente, pero, creo que, mientras ellos le den la importancia, y mientras ellos, sigan aportando, tanto su tiempo, como su, eh, la importancia que le den a, al lugar, pues obviamente, va a estar enriquecido, de, 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 de nuevas ideas, nuevas personas, y ya saben que, no lo hacen como decía, un, el trabajo, pues, les genera algo económico, no, ya, ya como que saben que tienen que ir, a elaborar, ya es fine, ¿no? eh, lo hacen para que, pues vaya creciendo, ¿no? poco a poco, ya hay más espacios, ya hay, este, más, este, atractivos, y, pues, en, en, en el entendido de que va, va creciendo poco a poco, porque esto es despacio, ¿no? pero, se van integrando, ¿no? Se van, eh, integrando, de alguna forma, le van poniendo, como decía, su, su sello, algunas cosas que hacen, como que, ya ponen de sí, ¿no? al, al, al parque. Pero, yo veo, pues, que está, en las imágenes que están, eh, circundando, durante el, el programa, eh, pues está, hay pesca, bueno, hay, hay, hay peces, hay, el, el, el invernadero, ¿cómo se organiza la comunidad para ello, para atender esto? En cuestión de la, el cuidado de, 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 de las peces, porque hay que, alimentarlos, hay que, el, el oxígeno que hay que aplicarle, eh, se, se organiza igual, la gente para turnar, hacer ese tipo de trabajo, porque, el, la, los peces, se le está dando la comida cada dos horas, porque ese, el, el, lo que se está explotando es, es la tilapia, y la tilapia, pues, tiene más, una sola tripa de orilla a orilla, consume, y a las dos horas desecha, entonces, por eso hay que alimentarlo cada dos horas, entonces, la gente está permanente, y se va turnando en ese tipo de trabajo, eh, en la hora de la noche, igual, eh, activar el, 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 el aparato, el glower, para inyectarle, el, el oxígeno, porque si no, las especies en la noche, como no hay, no hay sol, pues, no se produce el oxígeno, y en el día sí, pues, no hay necesidad de meter el oxígeno, porque, por los rayos solares, hay una actividad de la, de, en, en, en el agua, el, el fitoplancton, que le, que se dice, que se pone verde el agua, y se produce el oxígeno. Ok, lo mismo pasa con el invernadero, ¿no? ¿Cómo? Efectivamente, el invernadero, eh, es la que le va, va calentando, elevando la temperatura hasta lo del agua, el, el, este, ¿por qué? Porque el, los peces necesitan, una temperatura mínima de 26 grados, Ok, bueno, pues, eh, nos vamos, les agradezco que nos estén acompañando, y nos vamos a una pequeña pausa. Bueno, pues, qué bueno que están, y continúan con nosotros, les recuerdo que está el ingeniero Humberto Pérez Pérez, y el señor David Pérez Ortiz, ambos de la comunidad de Tachado, platicando con nosotros, con el doctor Carlos Mejía Reyes, académico de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. Bueno, una pregunta forzada en todos estos, este, programas. ¿Ustedes han logrado parar el parque con ayuda de las remesas que mandan la gente de los Estados Unidos? No, realmente no, ha sido trabajo propio de la comunidad, este, casi es nula, o sea, no, no ha sido como que, no ha tenido mucha presencia esa parte, de hecho no, ha sido como que, más acá. Carlos, y en este caso, tú que eres especialista en trabajo, y trabajo en inmigraciones internacionales, este, ¿por qué? O sea, ¿qué sucede con esta idea? Bueno, no hay remesas. Es interesante, porque justamente Hidalgo se caracteriza por ser el primer expulsor de comunidades indígenas hacia migración extranjera, y básicamente el país se sostiene, o es la segunda entrada económica del país, y esto resulta sumamente valioso, interesante ver que el trabajo comunitario, con intenciones no solamente económicas, sino colectivas y de identidad, sostienen este parque desde estructuras organizacionales internas, ¿no? Claro, o sea, sin pensar hacia afuera, eso resulta bastante valioso considerarlo, tenerlo presente, y que lo tienen muy claro también, ¿no? Sí, y considerando que van a buscar este recurso económico, que con las faenas no lo reciben, ¿no? Así es. Qué interesante. Bueno, pues vámonos a ver un testimonio de Marcelo Daniel Pérez, que nos habla de otras actividades en la comunidad de Tachado, que son resultado de las remesas. Para empezar esto, pues batallamos, la verdad, la batallamos, la necesidad, nos obligó a hacer esto, porque al principio, pues no teníamos recurso para adquirir las vacas, porque las vacas son muy costosas, lecheras son muy costosas. Entonces, para que nosotros empecemos, pedimos a media los animalitos, pedimos a tres vaquías al principio, para poder empezar, y de allí fuimos creciendo, creciendo, para poder, pues, tener un poco de recurso para, ahora sé que, para sobrevivir. ahorita en esto, ahorita trabajando más o menos 30 años, hubo esa oportunidad de viajar, de emigrar a los Estados Unidos, porque no, no teníamos otras salidas. Estuve en tres años, en la carpintería, es construir las, las casas, que allá es puro madera, pues, la verdad, la vida de un inmigrante, pues, la verdad, es difícil. Allí, se sufre hambre, se, pasa muchas cosas, pero, pues, ahora sí que, también uno, también debe de pensar, uno de, de decir, bueno, por ejemplo, tengo ahorita, gracias a Dios, tengo casa, pero, pues, antes de que yo me fuera a Estados Unidos, pues, la verdad, no tenía nada. La verdad, no, digamos, de, ¿cómo se llama? De hacer mucho dinero, no. No, o cuando, digo yo, yo, cuando me fui a los Estados Unidos, lo que hice es, primero, hacer la casita. Allí invertí todo. Allí invertí todo, lo poquito que, que me sobró, por decir que, invertí, porque, pues, no teníamos el, el equipo este, para la ordeñadora, para ordeñar, no teníamos el equipo, entonces, este, del dinero, de lo poco que eso me, o sea, me sobró, pues, ya tuve que, este, comprar la, el aparatito, que no, que no es nada, este, barato. En Estados Unidos, si se gana, se mata uno, la verdad, si se mata uno, se sufre uno, pero sabiendo aprovechar, pues, ya llegando, pues, es como le digo, pues, yo fui los tres años, dije, pues, voy a hacer mi casita, lo que sobra, pues, invierto esto. Es muy poco la ganancia, la verdad, es muy poco, porque la leche que nosotros, vendemos, pues, nos las paga bien, pues, bien barato. Gracias a ustedes, que, que, que nos visita, y hacer, este, entrevista, como usted dice, pues, la verdad, nunca, en mi vida, nunca lo habían, nunca me había entrevistado, algo en esto. Bueno, pues, si no recibe apoyo económico de las remesas, entonces, ¿qué es lo que sostiene, con qué recursos trabaja el parque ecoturístico? Con lo poco que ha entrado ahorita en, en la, en generar algunos recursos por la, la asistencia de algunos turistas, pero, actualmente, se está, este, estamos, gestionando un, un, un proyecto para mejorar el, el parque, a través de la, del, la organización de las Naciones Unidas, un proyecto para la pavimentación con, este, eco concreto, y, la cuestión de un jardín botánico, eso es lo que se está, haciendo para darle más realce al, al, al parque. Ah, esta puede la Naciones Unidas. Igual, o sea, el proyecto va encaminado, con relación de los, dentro de los objetivos de, de la ONU. Ah, muy bien. Ajá, porque en la, el, el, el parque igual, los, en, en la sociedad, sus objetivos es conservar el medio ambiente, y por eso nos dieron este, nos dieron esta entrada para el, el apoyo de esa organización, porque es para lo de la, mitigación del calentamiento global. Muy bien. Por eso nosotros estamos con lo de la, reforestación de, con más captasias. Perfecto. Y, y Carlos, ¿tú qué opinas de esto? O sea, no tienen remesas, pero están buscando las comunidades el apoyo. Sí, bueno, aquí es interesante ver que independientemente de las instancias locales que existen para atender o apoyar el desarrollo social y económico de las comunidades y de los pueblos indígenas, existen también instancias externas que son congruentes con las, con los objetivos que están planteando los, el trabajo comunitario, ¿no? En este caso, muchas partes o muchos elementos que se señalan forman parte de los objetivos del desarrollo sostenible que desde hace algunos años la ONU y la UNESCO han establecido como metas, ¿no? En este caso, en este caso atender el medio ambiente, evitar la desigualdad social, la pobreza, ¿no? Evitar la vulnerabilidad, ¿no? El ejercicio comunitario en sí mismo, sobre todo este tema del calentamiento global. Entonces, cuando una instancia solicita apoyo si sigue esas reglas, hay una forma de recibir apoyo fuera de los parámetros. Es decir, existe un parámetro de autonomía, ¿no? Del trabajo atendiendo o buscando estos otros ejercicios, ¿no? Sí, pero entonces la idea de que el parque ecoturístico plantea todo para beneficio del ecosistema, ¿fue lo que les dio la posibilidad de tener este recurso? Así es, efectivamente. Eso es lo que nos dio la posibilidad. De acuerdo a los objetivos de la sociedad, pudimos ingresar a la plataforma internacional para poder recibir esos apoyos. Muy bien. ¿Y quién promovió todo esto? Su servidor. Hice todo lo posible para accesar a la plataforma internacional y poder ingresar los proyectos y recibir el apoyo. Y todos los proyectos que ingresó, ¿tienen que ver con esta relación de la sociedad con el ecosistema? Ah, sí, claro. Bueno, pues vamos al siguiente testimonio del señor Carlos Rojo Daniel, quien nos habla de las ventajas de tener un parque ecoturístico. El parque no es un parque común y corriente, como podemos encontrar en diferentes lugares de la región. O podemos decir que pues igual a nivel nacional. Este es un parque que pues podemos encontrar varias cosas, varias plantitas que muchos pues no los conocen. Y algunos pues son curativos, algunos son comestibles. Hay muchas plantas que se desconocen. Por ejemplo, pues tenemos, aquí tengo a un lado la viznaga, pues eso se hace dulce. Las plantitas igual pues son, se puede comer, son varias cosas que podemos encontrar aquí. Jardines que tenemos allá, allá tenemos varias plantas que igual son comestibles, como es la sábila, la palma que son las que están aquí al lado. El mezquita igual se da un fruto que pues también se consume como si fuera un atojo de un dulce. Así, bueno, también se puede hacer este galletas. Más plantitas, por ejemplo, el sangregado también, pues se curan algunas heridas leves que pues se puede cortar uno, rasparse igual son este, como si fueran pues una medicina natural. Pues se va reproduciendo la, por ejemplo, la, o sea, varias plantitas pues están en peligro de extinción. Entonces igual se los está reproduciendo. Así es un aporte para la, pues para la nación, para la comunidad y en general salvar las especies, orígenes de la región. Aquí en el parque también pues ofrecemos el senderismo, que pues ahí están de aquel lado los caminitos. Se va, se va y va hacia allá. Allá tenemos la tirolesa, tenemos los, las cabañas que pues están, este, pues dispuestos a cualquier persona que guste desear venir a ver, a conocer y rentarlas. Pues ahí están. Ahí las tenemos igual, este, la tirolesa pues está en función ya. La tenemos allá arriba, son tres tirones. También tenemos la parte alta, ahí donde está el columpio del cerro. Allá tenemos, este, la, el mirador de estrellas. Ajá, es, pues allá tenemos y el senderismo pues puede ir, dar una vuelta. Al igual que el ciclismo, este, tenemos la pista, son seis kilómetros de pista para, de bicicleta. La comunidad misma se ofrece también, este, tenemos una pista de cuatrimotos, que cada año pues se hace un evento a nivel internacional. No es nada más nacional, es a nivel internacional. Pues le hacemos la invitación para que venga y conozca esto. Entonces, ¿hay o instituciones, hay otras instituciones o hay instituciones que les ayudaron con esta idea y este desarrollo del parque ecoturístico? ¿Qué nos dices? ¿La presidencia municipal ayudó? Careció, un poco. A mí me tocó gestionar un poquito el apoyo, pero, pues sí, brillaron un poquito por su ausencia. Sí se, sí se logró de cierta forma en su momento los apoyos por parte de, de, de gobierno, este, federal, a través de, 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 de CDI. Ajá. Porque, pues, ahí fue principalmente donde fue el, 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 el empuje, el realce. Mientras hubiera trabajo comunitario y, y la aportación de, de, de CDI, se lograron lo que vienen siendo las cabañas, la tirolesa, los telescopios. ¿Qué es CDI? Eh, fue una institución que ahorita viene siendo lo que es el INPI. ¿Qué es el INPI? Ajá. Este. O sea, es una institución de derechos de indígenas. Exactamente. Ajá. Y, y en su momento sí fue de, de gran apoyo porque gracias a eso, a esas gestiones que hicieron anteriormente los, el comisariado este, eh, anterior, pues se lograron las cosas, ¿no? Y, y de ahí se, se autoamplió la gente, eh, se quedaron los, los recursos en la misma comunidad, en el, en el mismo parque y de ahí fue creciendo, ¿no? Pero, pero así como que tanto de la presidencia, no, pues ahí sí, no, no, no fue tanto. La presidencia en turno, estamos claros, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. A ver ahora esta nueva administración. Pues esperemos que sí, ¿no? Sí, así es. Entonces sí hubo un pequeño apoyo, pero más de instituciones, este. Federales. Federales, ¿verdad? Así es. Y platíquenos en esta parte de, que llama la atención de la ONU, ¿cómo está participando? Es la UNESCO, perdón, me perdí en eso. La ONU. Este, nosotros ingresamos a la página y, y este, nos contactamos con el, el ingeniero que nos ayudó a hacer el proyecto, porque los que hacen los proyectos para la ONU tienen que estar certificado. O sea, no cualquier persona va a llegar y hacer el proyecto, sino que ellos tienen que estar certificado y, y ya nos contactamos con él y es el que nos, nos, este, nos ayudó a elaborar. La constancia. La, 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 el proyecto, claro. Primero tuvimos que tener una constancia de ingreso a la, a la plataforma internacional para que pudiéramos elaborar el proyecto y solicitar el, el apoyo. Ah, muy bien. Y, eh, es la primer comunidad que hace eso, ahí en, en, de Izmiquilpan. De Izmiquilpan y en, y en, y en el estado. Ajá, porque, de, de, de hecho, nos dieron una constancia para dos años y, y ya lo, ya volvimos, volvimos a, este, a, a, a sacar la nueva porque, pues, se venció el otro para seguir. Recibiendo el apoyo. Y viene un segundo proyecto para la instalación de, de seis hectáreas de paneles solares, producir energía y vender a la Comisión Federal. Pues, eh, la intención de la ONU es usar las energías, las energías limpias. Ah, muy bien. Sí. Sí. Ya no usar, por decir, en las termoeléctricas se usa el, 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 el preto, el petróleo y así, todo ese tipo de cosas y evitar esa, esas, esa contaminación. Carlos, ¿cómo ves esto de la ayuda de, de otras instituciones? Tú estás en una institución pública, en la Universidad Pedagógica Nacional, que, que, que se pudo hacer en la comunidad gracias al apoyo de ellos. Pues, platícanos un poco de esto. Sí, es interesante, eh, lo que, lo que comentan. Porque, por ejemplo, para hacer como un recorrido breve, en 1948 se creó el Instituto Nacional Indigenista, que tenía la intención de promover el desarrollo de los pueblos indígenas, o de los indígenas, como decían ellos, en su momento. Pero desde una perspectiva bastante paternalista, es decir, les decimos cómo, ¿no? Con el tiempo esto se fue relajando, con los movimientos sociales indigenistas también dieron auge a un ejercicio de autonomía mucho más amplio de los pueblos indígenas, o de cooperación ya más equitativo, ¿no? Esto a partir de los 90. Esto se transformó en 2018, se generó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con la entrada del gobierno actual, cuyo matiz ya tiene una intención mucho más de carácter participativo, equitativo, con intenciones de generar progreso, desarrollo y participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los pueblos indígenas. Ya no está paternalizado. Lo único que hizo fue retomar lo que ya se hacía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tashadó, hay que recordar que es algo muy importante, que la dinámica de organización social solicitaba generar educación dentro del territorio de manera próxima, ¿no? Entonces, hasta donde conocemos, Tashadó donó un terreno, un territorio para tener el acceso a la universidad pública, en este caso a la pedagógica nacional de Ixmiquilpa, ¿no? Entonces, hay una universidad gracias a este ejercicio de participación equitativo que se hizo en todas las instituciones, ¿no? Ya no de carácter paternal. Sin embargo, lo que hizo, repito, lo que hizo el gobierno actual simplemente es legalizar aquello que ya se hacía desde hace mucho, ¿no? Entonces, aquí es interesante ver esta dinámica, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, la UNESCO, la ONU, hace propuestas de financiamos, pero actos que ya están llevándose a cabo, ¿no? Simplemente, ¿dónde están? Y te financiamos. No te decimos cómo hacerlo, sino dónde lo estás llevando a cabo, entonces sí te financiamos, ¿no? O sea, la dinámica es otra ahora, ¿no? Ya no tan dirigido, no tan encaminado, sino con ejercicios de autonomía. Y eso es interesante porque garantiza de alguna manera el involucramiento de la comunidad y ya no tanto buscar migrar tanto, aunque no sé si cubra todas las necesidades económicas. Y qué me dicen hablando de la universidad pedagógica que ofrece licenciaturas, una maestría en Hidalgo, en, perdón, en Ixmiquilpan, en Tachado. ¿Beneficia a los jóvenes todo este tipo de obras, todo este tipo? ¿Cuál es la participación de los jóvenes de Tachado en el trabajo comunitario y en el que tengan oportunidades ahí? Sí, claro que sí, porque ya de igual manera tiene una oportunidad de seguir estudiando dentro de la UPN. Precisamente el pueblo solicitó esa institución y donaron ese terreno para que se instalara ahí, porque había otras comunidades que lo querían. Pero entonces, pues sí, logramos que la UPN se estableciera ahí. Y esos jóvenes que se están educando ahí, pues también participan en la comunidad en cuestión de trabajo. Y ya estando cerca la escuela donde estudian. Ah, muy bien. Pues es una, que tiene dos universidades, Ixmiquilpan, ¿no? Sí, la UTBM, que es la Universidad del Valle del Mezquital, y la UPN. La Universidad Pedagógica. La Pedagógica. Muy bien. Tú desde la Universidad Pedagógica, ¿cómo has visto? ¿Podrá ayudar el que esté ahí, la Universidad Pedagógica, en el trabajo comunitario? ¿Qué tiene que estar haciendo la UPN para estar en contacto con la comunidad? Bueno, uno de los mandatos ya también de este nuevo gobierno es que las universidades y las instituciones públicas en general, pero particularmente las universidades contribuyan o retribuyen al entorno inmediato con su desempeño, con sus conocimientos. En este caso, hasta también donde conocemos, existe un ejercicio de participación académica en la comunidad mediante una ludoteca en la que, de alguna forma, se retribuye mediante el conocimiento un aporte, aunque sea pequeñito, un grano de arena, ¿no? Con ayuda de participación social indirecta al desarrollo también del parque, de la población y de la comunidad en general, ¿no? Entonces, sin embargo, a diferencia de lo que pasaba antes, la relación entre las instituciones académicas y los pueblos y las comunidades indígenas en función de sus propias particularidades, lo que dice ahora el artículo tercero constitucional es que las comunidades pueden participar en la toma de decisiones de los contenidos académicos que se tiene que llevar a cabo en estos ejercicios, ¿no? Entonces, si observamos un poco el discurso que se está planteando aquí, es que hay una relación simétrica, ¿no? De cooperación, de tú me das y yo te doy, ¿no? Cooperamos en este ejercicio. Entonces, esta es la dinámica que se está formando, ¿no? Recientemente, porque también esta fue una reforma del 2018, ¿no? Pero que la UPN lo tiene muy claro y también, como agradecimiento, participa en estas actividades como la ludoteca y algunas otras. Honestamente, ¿se ve la participación de la UPN tanto en el parque como en todo lo demás, en las actividades comunitarias? Es visible y palpable. O sea, sí realmente hay esa cooperación porque llegan a asistir al parque. No sé, creo que hasta cierto punto pueden llegar a hacer un servicio allí. ¿Servicio social? Exactamente, de forma recíproca. Entonces, apoyan con las visitas porque pues alguno, me ha tocado ver, porque he estado allí, que llegan, visitan y unos se van con los estudiantes, algunos con la parte de los telescopios, con la parte de la tirolesa, de las cabañas. Entonces, pueden aportar, vaya, o sea, en un entendido de que, como dice aquí el compañero, tú me das y yo te doy, pueden llegar y es más, se sienten en confianza, se sienten, lo sienten suyo porque llegan con confianza de aportar. Y pues también ellos aprenden de allí, ¿no? Claro. Creo que sí. ¿Han pedido ayuda de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital? Sí, ha habido personas que han hecho su servicio social ahí, desde la UTBM, pero también igual la UPN creo que ha aportado mucho igual a la comunidad porque hace poco algunos alumnos presentaron un proyecto al parque ecoturístico. Y eso, pues, yo sí estoy muy agradecido porque esos muchachos, pues, sí, sí participan ahí en el parque. O pueden participar a partir de ese proyecto. Y sí, o sea, pueden seguir participando. Digamos, aquí la Universidad Nacional, este, tengo entendido que va a ir, pero ¿puede apoyar la Universidad Nacional también en esta parte con sus estudiantes? Ah, claro que sí. Y mucho lo que nos puede, el apoyo que podemos recibir de ellos porque nos dan un cierto, una dirección por donde hay que ir, ¿no? Porque muchos de ellos, de los muchachos, pues, son muchachos que tienen mucha visión. Entonces, sí, eso es lo que nos apoya demasiado. Muy bien, Carlos, ¿qué opinas? La institución ahora, no solo UPN, ¿cómo pueden apoyar las instituciones? O sea, a lo mejor no económicamente, pero ¿cómo pueden apoyar? Justamente una de las funciones de la Universidad es eso, ¿no? Contribuir, apoyar al entorno inmediato. En este caso, la UPN ofrece una oferta educativa acorde a las necesidades del entorno, que es la intervención educativa y estos temas. Y el parque, en este caso, tiene esta intención también, ¿no? Intervenir, educar sobre temas estrictamente ecológicos, ¿no? Pero, y en este sentido, puede aportar demasiado, ¿no? La tecnológica también se supone que fue creada y construida ahí para apoyar al entorno y a las necesidades exclusivas de la situación o las circunstancias en las que se encuentran, ¿no? Claro, aquí habría que plantear justamente también unas demandas por parte de los parques, por parte de la población, para que nos ayuden a resolver temáticas de la cual la comunidad no está como bastante enterada de cómo entenderlos siquiera o cómo comprenderlos o cómo operarlos o intervenirlos, ¿no? ¿Qué le dirías a instituciones universitarias como la UNAM? ¿Qué le dirías en específico a la UNAM que puede apoyar? ¿Cómo apoyaría? Bueno, la UNAM es la nacional, o sea, tiene la obligación, ¿no? También de voltear a ver el trabajo que se está haciendo, diagnosticar, ver, contribuir, ¿no? De alguna manera incentivar el ejercicio de participación, ¿no? Y de observar también o explicar qué es lo que está pasando ya más a profundidad en estos espacios, ¿no? Entonces, por algo es la nacional, ¿no? Por eso la pedagógica nacional está ahí, ¿no? En un rubro. Pero la UNAM tiene otros espacios, otras disciplinas, otros campos en los que puede contribuir de otra manera. ¿Invitarías a los jóvenes? Por supuesto. Hacerlo sería su obligación también. Ah, muy bien. ¿Y ustedes qué le dirían a sus jóvenes de la comunidad de Tachado? Y también díganle, si quieren, también a los de la UNAM y a los de la UPN. ¿Qué les dirían? En cierta forma que aporten, ¿no? Que con sus conocimientos. En el trabajo comunitario se hacen ciertas comitivas y hay integrantes que no saben ni dónde están parados o tienen la necesidad de aprender más. Allí caben ellos. O sea, los jóvenes de la universidad de aquí, de la pedagógica. Ahí caben para direccionar, para abrirle los ojos un poquito y ubicarlos, ¿no? Bajar apoyos, cosas así. Muy bien. En 10 segundos. Sí, pues este, yo invito a todos esos jóvenes universitarios que nos echen la mano en ese sentido de darle más dirección al parque turístico porque hay muchas necesidades ahí. Y agradezco al ingeniero Humberto Pérez Pérez, al señor David Pérez Ortiz de la comunidad de Tachado y muy participativos en el parque ecoturístico. Y desde luego a nuestro colega Carlos Mejía Reyes, académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Al público, los esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias.